Fisiología y Fisiopatología de los Cinco Reinos Mutantes Reino Mutante del Agua Parte 2 El riñón Resumen realizado a partir de los apuntes de Luis Díaz, Noviembre 2013 Funciones del riñón A través de los procesos de respiración, de digestión, de alimentación, cada uno de los órganos, a través de la sangre, recibe un cuantum de energía. Cuando uno de esos órganos ha acumulado más energía de la que necesita, esa energía la va a ir recogiendo el riñón. El problema es que si el riñón no tiene esencia vital adquirida, almacenada, ante un déficit de cualquier órgano, le va a suministrar también esencia, pero va a ser a costa de su propia esencia, de la esencia del agua. Cuando la esencia es débil, evidentemente la salud es débil también, porque los demás órganos no van a poder tomar esencia cuando la vayan a necesitar. Cuando la energía del riñón se acaba, la vida se acaba. La esencia congénita es la que ya trae el hombre, sería esa esencia de las energías hereditarias más la esencia propia del agua. La esencia propia del riñón tiene varias funciones. Una es la reproducción, otra el crecimiento, y otra el desarrollo. Si esta esencia disminuye, se produce esterilidad, crecimiento lento, desarrollo deficiente o envejecimiento prematuro. La tradición y la medicina occidental llaman médulas a las estructuras encerradas en un cofre, como los huesos. El estado de los huesos va a depender del estado de la energía del riñón. La tradición engloba a los dientes dentro del concepto de hueso. El cerebro es lo que se llama, el mar de las médulas. Proyección de la energía del riñón, y si nos fijamos en la forma, vemos que está dividido en dos hemisferios, al igual que los riñones. El desarrollo, la nutrición adecuada del cerebro, dependen fundamentalmente de la energía del riñón. Cuando una persona va envejeciendo, va disminuyendo su energía del agua, cada vez oye peor, los dientes se le caen, los huesos se enferman. Según el estado del sentido del oído, la audición, podemos saber cómo está la energía general del agua. Cuando la energía del riñón es deficitaria, uno de las primeras manifestaciones son dolores o molestias lumbares. La respiración consta de varias fases. La inspiración, dependiente del riñón y del hígado. La expiración, regulada por el corazón o ve por el pulmón. Las pausas, ritmadas por el vaso. El movimiento diafragmático realiza un masaje de los órganos y de las entrañas de la cavidad abdominal y hace que de ellos salga esa esencia acumulada que luego se va a depositar en el riñón. En primer lugar, por la propia función de filtrado que tiene el riñón. En segundo lugar, el riñón, como parte del reino mutante del agua, tiene una íntima relación con el fuego, son los dos extremos de un mismo eje. El equilibrio del agua y los líquidos orgánicos depende de la correcta relación entre el agua y el fuego. Y en tercer lugar, porque el agua forma parte del yao inferior, que tiene una íntima relación con los líquidos orgánicos. El cabello va a depender el estado de la energía del riñón. Las cejas y el pubis también pertenecen al riñón. El resto del vello corporal depende de la energía del metal. En época de mucho desgaste intelectual o de mucha responsabilidad, el pelo se debilita, se cae. En la formación o en la dinámica de la sangre intervienen todos los órganos o todos los reinos mutantes. Sanjiao induce su formación. El riñón la forma. El hígado la almacena. El corazón la controla o comanda. Simbao la purifica. El vaso la distribuye. El pulmón la mueve. Pero en concreto la función del riñón, es formarla. Y se forma sobre todo en las médulas. El riñón tiene esta función por su relación con el cerebro. Todo lo que es trabajo intelectual tiene relación con la energía de riñón porque es la energía de la cual procede el cerebro. Las condiciones del riñón determinan la habilidad y la capacidad de soportar la fatiga. El riñón es el vector yin del reino mutante agua y la vejiga es el vector yang. La relación más importante que establece el agua, todas son importantes pero quizás la más vital, es la que establece con el fuego. Esta interrelación o este equilibrio del agua y el fuego es realmente lo que va a mantener la vida. En el organismo solo hay dos órganos pares, riñones y pulmones. El riñón tiene dos funciones fundamentales. Recordarle al hombre su naturaleza, que es como el agua que se adapta a todas las cosas, con sus características de firmeza y autenticidad. Esto está representado concretamente por la función de filtración de los riñones, de ambos, y es la raíz yin, la estructural. El riñón, su la raíz yang, es la depositaria desde las energías hereditarias, resumidas en las energías celestes. Es lo que se llama min men y se concretiza en las cápsulas suprarrenales. Estudio de la ideografía del riñón. Chen Estructura que se encuentra en el ideograma de sang, órganos, por cuanto el riñón lleva implícito el potencial de todos los órganos. Significa, de nuevo, también, además, con el puño cerrado. Significa, carne, es decir, estructuración, y se va a repetir en todos los órganos y entrañas excepto en el corazón. Y como en él residen todas las potencialidades, su ideograma lleva la estructura de todos los órganos encerradas dentro de la mano, la esencia de todo lo que existe, guardada en la oscuridad, la oscuridad de la luz que nos retornará a la claridad. Dice el Tao Te Ching. Quien es brillante por sí mismo y permanece en la oscuridad es el valle del mundo. Si es el valle del mundo, vive en lo eterno y torna a la unidad. El riñón es brillante en sí mismo porque tiene todas las posibilidades, pero reside en la oscuridad, en lo más profundo. Y es lo que va a dar esa posibilidad de permanencia para retornar hasta la unidad. En ese valle del mundo, reside la responsabilidad. Gracias por vuestra atención. Estas fueron las referencias consultadas. Estas fueron las rosas. Gracias por ver el video.